Me parece que Huancayo jugó muy bien, hizo un gran partido, pero Melgar tuvo opciones. Y si elegimos a Ángel Zamudio como la figura del partido, quiere decir entonces que Melgar llegó al arco de Spor Huancayo. Pero hay una diferencia, Melgar tuvo más la posesión, pero Huancayo utilizó mejor el balón. Correcto, y definió, y convirtió, y golpeó, que es una cosa bien importante del fútbol, traducir en el marcador los momentos buenos que tengas. Exacto, además es un equipo muy vertical, lo hablábamos el otro día con Decio, yo comparaba un poco a Decio con Valencia. El de Valencia, que hizo también buenas cosas, era más de elaboración, un fútbol un poquito más asociativo. El de Huancayo con Decio es más directo, muchos cambios de frente, como ves en el gol en el primero, el cambio de frente a Pérez, a Rosel, por ejemplo, que es un gran gol, o el cambio de frente de Ross, también uno de los goles que me parece que es el de Huacha. Te das cuenta que esos cambios de frente desorientaron la marca final de Melgar. Ahora es difícil hablar de justicia en el fútbol, pero digamos, después de tres fechas, haberle ganado a Melgar de Arquipa, que parecía uno de los mejores al comenzar el torneo, creo que sigue siendo uno de los mejores al comenzar el torneo, haberle ganado al Sporting Cristal, y haberle ganado de visita, metiéndole cuatro goles a este grau, que más bien ha sorprendido en otros resultados, te habla de un equipo que con justicia está arrancando en el primer lugar de campeonato. Tiene mérito, tiene mérito el Sport Huancayo, la semana pasada también hablamos un poco de lo que es Sport Huancayo, ganar tres pasillos seguidos y a dos candidatos al título. Ojo. Son dos candidatos al título, Cristal y Melgar. Y el tercero de visita, con un rival que ha demostrado contra otros grandes, el grau, que tiene cosas. Generalmente recuerda históricamente que el fútbol perueno, que equipos de altura, le cuesta ir al calor de Piura, de Suyano, del norte del país. Cuatro goles. Muy bien, yo creo que... Y tres goles a ir. Y va a ir nuevamente al norte, porque juega en Manciche el sábado 11 y 15, 1 y 15 de la tarde, contra Manucci. Qué rico partido. Lindo partido. Ok, pero vamos a hablar más bien de quién, le ganó al Manucci. Permíteme...